But this city has no medes articular Luego no tiene que botar me en tu base Ahora yo teniendo mucha toute la muerte Hey monéchal de mi pau ¿De qué pasa con él? Hi, maraví Buenas pizada Vigas, 15 pisas ¿Vas vampliando? ¿Vas va? Te salto Vigas, Chache Dico que deje de eso Esa buena, tarea Esa la fe Buenas noticias Y el niño va vivir Buau, tuoi, tuoi Buu duu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!